¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues hoy toca... ¿Qué toca? Pues vídeo de seguir leyendo un manga que comenzamos Lukita y yo que tuvimos diferentes opiniones a ella no le gustó demasiado, a mí bastante y no sabemos qué puede suceder en este vídeo Os estoy hablando de Daily Butterfly del que tenéis ya primera reacción y vídeo debate os lo voy a dejar abajo en la descripción y nada, dijimos que seguiríamos leyendo y lo prometido es deuda Tenemos el tomo 2 y el tomo 3 para seguir con la lectura de esta obra pero yo la verdad es que me voy a volver a releer el primero de este ya no os voy a hacer comentarios porque ya tenéis el vídeo lo que pasa que este lo leímos antes del confinamiento antes de que se iniciara la pandemia ni imaginaros, estamos hablando de febrero de este año entonces la verdad es que va a ser que no tenemos que volver a releer, a refrescar al menos yo no sé Lukita pero yo me lo voy a volver a releer así que lo leeré y acto seguido me pondré con la lectura del 2 y el 3 que esto sí que os voy a ir comentando paso a paso lo que pienso y demás y en el canal de Lukita vais a tener otra vez otro debate de cómo continúa esta obra qué es lo que pensamos de esta obra y nada, me voy a poner con la lectura ya de ya no sé si voy a poderla hacer seguida o vais a verme en diferentes días leyendo y con otra ropa al final del vídeo para terminar de decir qué me parece esta obra pero bueno, aquí vamos a ver cómo sigue Daily Butterfly bueno pues he terminado de leer el tomo 1 de refrescarlo, quería volvérmelo a leer porque claro, hace más de medio año que lo leímos y reseñamos el primer tomo y claro, tocaba un poco repasarlo que me he leído el primero y simplemente os voy a decir que estos dos son los protagonistas tenemos por un lado a Kawasumi y por otro lado a Suiren que son los protas de esta historia ella es una chica que triunfa muchísimo con los chicos solo la quieren por su belleza y la verdad es que desde pequeñita fue metiéndose más y más en su mundo interior hasta que dejó de hablar mientras que él es un chico que es muy introvertido tiene mucho miedo y vergüenza de hablar con las chicas va a ser complicada su relación la forma de iniciarse la forma de conectar tienen unos amigos y unos secundarios que la verdad son muy divertidos en este primer tomo resaltan bastante y a mí el primer tomo me gustó bastante vamos a ver cómo continúa la historia ya que Luquita y yo no estábamos de acuerdo con ello a ella no le gustó demasiado y a mí sí vamos a ver cómo continúa en el tomo 2 la cosa 1 minuto y 37 segundos más tarde pues aquí tengo el tomo 2 ya en mis manos y vamos a ver si la protagonista se suelta un poquito comienza a hablar ya que con sus traumas de niñez pues no habla mucho y Kawasumi ha demostrado ser un protagonista masculino la verdad bastante interesante bastante cortadete pero a la vez cuando tiene que decir algo lo dice no lo sé a ver qué me encuentro en este tomo 2 en las primeras páginas puedo ver que el dibujo sigue pareciéndome una puñetera preciosidad seguimos viendo un poco el carácter de los dos mientras que ella pues no habla apenas él se muere de vergüenza porque se ha dado cuenta pues que la chiqueta le hace gracia le hace gracia entonces le da mucha vergüenza e intenta evitarla aquí el pobre está suspirando vale tengo que decir que la prota es muy 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 hecha para dentro vale no me llega a caer mal porque realmente es un personaje fuera de lo que tenemos vistos en los showyos pero la verdad es que ella dice qué puedo hacer para acercarme más a él me gusta o sea es de las pocas palabras que ha dicho en dos tomos claro las amigas se han quedado alucinando porque es de lo poco que ha dicho ya os digo en dos tomos entonces bueno yo creo que ella tendrá un cambio poco a poco sabe que le gusta el chico y bueno tendremos que ver su evolución el dibujo de verdad que me deja maravillada a ver creo que toca hablar de la rival esta chica va segundo es una senpai pero quiere y le va detrás a Kawasumi y Kawasumi no para de huir de ella y a ver chica o sea eres muy pesada aquí por ejemplo va a buscarlo él huye y ella le dice al amigo de Kawasumi alto ahí tú también podrías colaborar un poco o sea la ha rechazado no sé cuántas veces y la pava sigue insistiendo pesada los protagonistas han ido juntos a un festival de estos de fuegos artificiales el prota le ha puesto una máscara a ella que queda ridículamente ridículo porque está llamando mucho la atención por su belleza la verdad es que les ha costado decidirse la verdad es que es una pareja un tanto sosa los secundarios tienen que tirar mucho de ellos porque les está costando relacionarse parece que en este tomo está ella un poco más activa y él está más pausado o sea ella es la que le pidió la cita a él bueno pues la cita creo que les ha ido bastante bien al final es verdad que me exaspera un poco unas personalidades tan paraditas tan introvertidas tan poco echadas para adelante pero bueno vamos a ver en el tercer tomo no ha estado mal el segundo tomo pero tendría que haber estado mejor ya veremos como continúa la cosa aquí estamos o en este caso aquí estoy con la lectura del tomo 3 han pasado varios días desde que me leí el 2 no me dejo con ganas de continuar leyendo la verdad es que me pareció un tomo bastante simple el primero sí que me gustó ya sabéis que yo no os miento el segundo me di cuenta de que los protagonistas y su historia se desarrollan súper lenta la cosa pero muy 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 lenta la cosa y a ver a mí me gusta me gustan las cosas que se cuecen a fuego lento pero la protagonista de esta historia y el protagonista son muy muy introvertidos cada uno por unos motivos cada uno de forma distinta pero la verdad es que les cuesta mucho decirse las cosas y bueno eso no se hace demasiado ameno si al menos uno de ellos fuera un poquito más abierto y a ver si el 3 me convence algo más a ver cómo decir esto sin cabrearme llevo prácticamente la mitad del tomo y he necesitado medio tomo para que la puñetera protagonista pronuncie una palabra ánimo han ido a ver al prota una competición de karate y bueno hasta esto no había dicho ni mu o sea yo creo que la autora se pasa un poco en este tema porque ya llevamos tres tomos la chica ya debería pues no sé haberse abierto un pelín ya no te digo con el chico si le avergüenza pero al menos con su grupito de amigas y no medio tomo para decirle ánimo bueno claro el flipando como yo su cara es de no me lo puedo creer la chica ha abierto la boca de verdad que el antagonista es idiota perdida a ver se nota que el prota está por la otra no por ti chica pues nada oye lo mejor para que se enamore de ti es hacerle chantaje o comes conmigo o se lo contaré todo a ella decirle que está enamorado y nada y ella llorando ¿sabes? decide entonces o comes conmigo se lo contaré todo a ella muy buena estrategia para que se enamoren de ti de verdad no puedo no puedo con esta chica el amigo de Kawasumi que es este moreno se ha enfadado con el chaval porque y se ha puesto celoso porque la prota está por Kawasumi y en vez de ser buen amigo y alegrarse lo que le pasa es que es indigna y dice que por qué que por qué él de hecho él es mucho más abierto y habla con todo el mundo y Kawasumi que no hace nada y gusta a todo el mundo y aquí está rollo paso de seguir corriendo no vas a correr más no paso peor para ti que sí que sí que vale yo no soy tan guay como tú yo no soy guay y bueno está así con un comportamiento un poco fuera de lugar desde mi punto de vista vaya tomo vaya tomo dos horas después a ver que alguien me explique no tiene puto sentido que en el tomo dos tienen una pedazo de cita se van juntos de cita hablan y todo y se empiezan a gustar y en el tercer tomo Kawasumi está sudando de la cara de ella pero lo más grande porque digamos que cada vez está más pillado cada vez le da más vergüenza total que la está ignorando o sea chaval una cosa es que te dé vergüenza y no se lo muestres pero otra es que la ha dejado de hablar que ya no come con ella o sea cero imaginaros el cacao mental de esta pobre mujer que ya le cuesta hablar pensar que en el segundo tomo ella se esforzó por pedirle una cita tienen una cita de ensueño y en el tercer tomo la está ignorando di que si Kawasumi me estoy cabreando muchísimo más a ver Koharu hija mía que te has enamorado en dos páginas del chaval y simplemente porque es guapo aquí le vuelve a decir que le gusta o sea es muy pesada vale aquí le dice que no puede soportarlo más y le dice que que puede hacer para olvidarle que ella no quiere un amor así y le vuelve a preguntar que si le gusta a ella pues si ya lo sabes chica o sea de verdad que personaje de verdad que personaje más horrible más arrastrado más pesado en tres tomos me ha caído pero como el culo os lo juro vale pues sabéis que siempre soy muy sincera me ha parecido un tomo horrible un tomo que me ha aburrido cosa mala un tomo en la que la trama es simplemente a dos protagonistas cruzarse las miradas y no atreverse a hacer nada no lo entiendo en el tomo 2 tuvieron una cita en el tomo 2 se fueron juntos a una pedazo de cita porque en este tomo no cruzan palabras y él la ignora un despropósito le voy a dar una oportunidad al tomo 4 pero esto pinta mal o sea el primer tomo me gustó os lo dije que me gustó el segundo tomo se me resistió un poco pero el tercero me parece una mierda así que nada creo que estoy igual que Luquita a ver que cuenta ella así que nada nos vemos en el tomo número 4 y el debate final lo tenéis en el canal de Luquita que seguramente va a ser súper salseante esta vez no me cabe ninguna duda mientras tanto buenas soy Luca y como ya os ha mencionado Vin y ya aquí estamos en esta ocasión para reaccionar a los tomos 2 y 3 de Daily Butterfly como ya sabéis el primer tomo a mí personalmente no me gustó mucho me pareció la protagonista bastante tonta y el ritmo de narración bastante lento de hecho dije Dios mío 12 tomos a este ritmo creo que me suicidaré pero aún así al tratarse de una obra rollo y aquí ser pues predilectas al género dijimos venga va nos leemos un par de tomos más y vemos que tal avanza y si seguimos pensando pues lo mismo o alguna de las dos cambia de opinión y nos sorprende vamos a ver no sé qué esperarme realmente creo que ya me toca comentar a ver el inicio del manga me ha hecho un poco de gracia porque comienza con los pensamientos de él de no entiendo a las chicas y tal me gusta la verdad es que el chico ya en el primer tomo me gustó muchísimo más que ella vale y aquí volvemos a tener a la tía mega tonta o sea están intentando abrir una botella y está aquí la amiga que le dice oye porfa me lo abres ah sí sí venga pum nos hace falta un hombre y si os dais cuenta es la misma amiga la que le dice por favor a esta también y está ella intentándolo como vamos como si no hubiese un mañana y no es no tiene narices a pedir ayuda pero ya no en general al chico porque sea chico y más fuerte no 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 me refiero a eso es hola chavala si hablas igual alguien te puede ayudar a abrir la botella digo solo en fin no sé acabo de terminar el primer capítulo y es que yo sigo enamorada del chico o sea el chico me encanta o sea el chico se acaba de dar cuenta de que a través de la azotea donde está siempre la chica observando únicamente se ve el patio interior de lo que sería el instituto y claro eso le ha puesto feliz porque entonces como que ya más o menos se imagina que es a él al quien mira vale o sea que no se está imaginando las cosas sino que sí que es verdad que puede ser ella está interesado en él y demás a mí es que el chico ya os digo a mí el chico me encanta porque de momento es el típico chico normal tímido a la hora de hablar con ellas pero es que lo de ella es que no tiene nombre o sea yo me imagino una adaptación anime de este manga y ella es que se pueden ahorrar el actor bueno la actriz de doblaje en serio me saca de mis casillas continúo en serio mira de verdad yo no quiero solo comentar lo malo pero es que mirar todo lo que llevo ya vale estoy casi por terminar y esto es morralla o sea simplemente es ella diciendo y reconociendo que le gusta mucho el chaval y no teniendo absolutamente una sola palabra y ahora es que le salen dos cosas rollo Tarzan que llueve mucho se refugian los dos juntos o casualidad está el cartel de la competición de los fuegos artificiales porque ya estamos con las cosas típicas de sollo vale ahora vienen los fuegos luego vendrá lo típico una excursión la playa nos perdemos no nos perdemos en fin típico tópico vale no pasa nada que le dice que tienes clase de refuerzo y como que le dice que oye mira el cartel el chaval pobrecito no se da cuenta vale las palabras no me salen las palabras el del palo ya ya no te ha salido ninguna en todo lo que llevamos de tomo ok y entonces como que el chico se va porque dirá bueno esta chica es tonta no habla pues venga hasta luego total que le vuelva a coger a él del brazo de la camisa y le enseñala el cartel en plan aquí aquí y el tío que me estás diciendo y entonces dice quiero ir quiero ir cartel quiero ir cartel y esta es la conversación habrá mucha gente allí lo mejor será que no vayas te llevo a casa entiendo que lo que está haciendo es intentar protegerla un poco a ella porque como sabe que le da vergüenza estar con todo el mundo luego como es muy guapa todo el mundo la mira yo creo que él tiene un potipoti de sentimientos y de que encima que ella no hable que no ayuda en absoluto creo que el chaval va a implosionar bueno vale esperar porque no lo había entendido ni yo vale resulta que con eso la invitación que ella le hacía era para ir los dos solos al festival a los fuegos artificiales vale y claro el chaval se ha pensado pues lo que os comentaba que sería con toda la gente y que pues igual ella no estaba cómoda por eso pero vamos que lo he pensado hasta yo y me estoy leyendo el manga vale pues eso total al final la chica se arma de valor vamos a decir y ha sido capaz de decirle quiero ir a los fuegos artificiales otra vez los dos juntos y entonces el chaval le dice ah vale vale lo capto ahora si ahora si bien chica vamos evolucionando chica bien bueno terminado el segundo tomo como habéis visto la chica sigue sin mencionar palabra aunque he de deciros que de cara al final dice lo que al menos tiene que decir no mantiene una mega conversación pero al menos si que logra expresar un poco lo que era necesario expresar así que bien por ella vamos un poco mejorando finalmente se confirma que el chico no quería que fuera al festival a los fuegos y demás simplemente porque ya es que todo el mundo la atosiga recordemos que el problema que tiene ella es que como es tan guapa que todo el mundo le va detrás y demás pues no ha tenido nunca la necesidad ni de hablar ni de pedir absolutamente nada porque todos se lo daban hecho entonces como que ha dejado de hablar su timidez es simplemente porque todo el mundo le habla de más y se queda cortada no sé en fin muy increíble la verdad y lo cierto es que el chico me encanta me tiene maravillada yo creo que de hecho quiero seguir la historia simplemente por verlo a él porque es que él es el que merece la pena pero en fin no me enrollo en más voy a leer el tomo número 3 y vemos que tal para que os hagáis una idea del nivel de la chica o sea las amigas la han hecho o no sé si existe el libro vale pero atención atención que a través de este libro vale me gusta zanahorio del campo de al lado si no me vuelvo roja no podré ir a conocerlo pero me da vergüenza que me vean tan roja soy una manzanita o sea le están intentando ver a través de manzanas y zanahorias como tiene que hablarle al chaval total que libro ridículo obviamente y la amiga le dice pero que libro es este por favor vamos a leer un manga y aquí le ponen una escena manga en que la chica pues está como declarando al chaval para que ella pues sea capaz de hacerlo porque aquí le dice vengale conmigo y lo único que dice es pa tomo 2 y tomo 3 ya leídos lo cierto es que de este tomo 3 como ya habéis visto no os he grabado mucho no os he comentado mucho directamente con el manga en sí porque ya quizá caemos un poco en spoilers aparte de que realmente lo único que os hubiera comentado lo único que hubiera grabado era más de lo mismo situaciones en las que ella intenta decir algo y no lo dice o situaciones que dice y que dan risa vale lo que dice pero bueno así que es cierto que aún y todo a pesar de todo lo que os he grabado lo que he comentado es cierto que estos dos tomos mejoran un poquito la cosa la chica sigue siendo igual de tontita pero es cierto que en este tercer tomo se intenta poner las pilas y ya vemos como ella intenta incluso hablar y está poniendo parte de sí vale o sea lo está intentando de verdad y en el chico por su parte también está siendo consciente un poco ya de lo que siente sus sentimientos y demás es cierto también por otro lado que ya todo el mundo sabe lo que sienten ambos hará falta como que ellos acaben no de reconocerlo porque yo creo que ambos saben perfectamente lo que sienten pero sí que sean capaces un poco de poder expresárselo al otro y entonces pues bueno ver qué sucede también os digo no sé qué puede pasar porque por el chico sí que es verdad que veo que podría tener una relación más allá de que bueno le da vergüenza hablar con chicas porque dice que no las entiende y demás pero es cierto que se ha ido a fijar precisamente en la persona menos indicada para ello porque te has ido a fijar a una chica que directamente ni habla o sea que si ya tú crees que no las entiendes pues imagínate a una que ni habla ya digo como punto positivo debo admitir que la chica está poniendo de su parte lo está intentando entonces bueno bien por esa parte lo único que el ritmo sigue siendo muy muy lento pensar que ya tenemos tres tomos y prácticamente no ha pasado nada muy relevante desde el primero vale o sea realmente toda la historia se puede resumir en chica que no habla porque bueno por unas cosiotas pues no lo ha necesitado o ya no sabemos si es que sabe hablar o no y el chico típido que bueno respecto a las chicas pues es bastante cortadete y no sabe como hablarles y como entablar conversación y demás pues eso es lo que ha pasado en estos tres tomos porque el que siente uno por el otro prácticamente lo sabemos en el primero pues el segundo y el tercero un poco el ver como evoluciona entre comillas porque evoluciona no ha evolucionado nada pero bueno sí que al menos por parte de ella vemos esa intención que ya es mucho ya es mucho en definitiva creo que si eres fan del género soyo en plan instituto y en plan ñoño ñoño pero de verdad ñoño esta obra te enamorará si estás intentando encontrar dentro del género soyo algo un poquito más adulto pues obviamente este hoy por hoy no sería tu soyo no sería tu obra personalmente creo que le voy a dar la oportunidad a un tomo más porque es esto como veo que la chica sí que lo está intentando sí que está poniendo de su parte voy a ver si de verdad evoluciona un poquito aparte de que el final del tercero pues parece que se vayan a decir cositas pues voy a verlo el cuarto tomo ya os digo desde aquí que le daré la oportunidad lo compraré pero creo que va a ser sí o sí el definitivo porque ya os digo son tres tomos en los cuales no ha pasado absolutamente nada o prácticamente nada y es una obra total de doce tomos yo no quiero estar doce tomos leyendo este ritmo vale a este ritmo porque esta historia para doce tomos hoy por hoy no da o sea es que no da que entiendo que sí que la historia es precisamente eso la evolución tanto de uno como otro más personalmente más como autoestima por así decir aunque tampoco es un problema de autoestima pero bueno el habla que otra cosa pero ya os digo creo que el tomo número 4 será el definitivo no sé ni ya que le habrá parecido no sé en el debate que comentaremos yo creo que si le gustó el primero estos dos le habrán gustado porque ya digo es que es más de lo mismo a no ser que haya dicho oye mira ya me he cansado de que la chica no hable en dos tomos no lo sé lo veremos en el debate que ya tengo intriga de comentar a ver qué tal no lo sé Gracias por ver el video.